sigue conectado con este su programa radial la oficina caliente continuamos con más de la oficina caliente por festival 90.3 agradecemos su sintonía y también invitarlos a que nos sigan nuestro canal de youtube como la oficina caliente pueden dejar sus inquietudes comentarios lo que usted quiera lo puede dejar en la cajita de comentarios en cualquiera de nuestros vídeos en nuestro canal de youtube y también en instagram como la oficina caliente ahora sí quiero hacer una recomendación muy importante y es que mañana viernes en maya sport club se presenta dj dj fresita junto a un invitado especial ustedes saben que la temática de dj fresita es que él lleva como un artista diferente es una temática muy chula cuando fue que fue este muchacho liro lirocha yomel dj sammy diablo tú no sabes nada no o sea que no sé que no sé que no sé que hagan su reservación con tiempo en maya sport club la mejor discoteca de tenares arroba maya sport club ahora sí te vamos a recibir a un invitado muy especial es un amigo un chismosólogo vivi que lo que bienvenido a la oficina caliente pero que tú eres chismosísimo vivi diablo tú tú me pasaste a mí mi madre buena tarde mi gente de todo de todo el cibao toda la gente de san francisco como se llama la vaina 93 como es noventa festival 90.3 en la casa festival tan nervioso cogelo no nervioso no que estoy pensando en los nombres la oficina caliente ron y jimeno en la casa como que se llama el programa tuyo la gurrupela la gurrupela dando galletas estamos nosotros tengo que ir para allá pronto te hicimos la invitación y te hiciste el loco pero está bien no lo que pasa es que tú sabes que tú me agarras siempre fuera de base fuera de base no en verdad tú me dijiste o estoy con el pelo bañado o esto imagínate tú sabes yo estoy jodiendo en verdad tú bajaste de repente a la capital y tú tenías no estaba en flow y por eso no me frenaste pues algo te llevo como lo mismo normal claro Melvin dice que Melvin Ronnie y yo estamos de uff no que Melvin siempre anda metido allá y si Melvin a mí me ha Melvin es duro Melvin es un Pokémon que uno lo creó fue ahí es duro es duro es duro Melvin que vino aquí de baratoto Melvin vino aquí de baratoto te da tu voto rarrónico tú le pagaste a Melvin para que rompa bailes no 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 él vino él te vino como un tema angel oíste como que era un parigua no fíjate que Melvin cuando inició eh habló con Scarlett Scarlett Collado y le dijo que hablara conmigo para él poder venir aquí eso fue numerosas veces para él poder venir aquí entonces le dimos la oportunidad porque al principio yo pensaba que él quería buscar sonido yo ni siquiera participé en esa entrevista porque no sé con qué me puede asaltar este muchacho o agredirme o cualquier cosa y me en radio entonces los rulais él se manejó lo hizo muy bien pero nada vamos a ver qué pasa más adelante con Melvin no ya él se ha ido poco a poco adietrando la vuelta al principio tú sabes que la gente no lo quería lo despreciaba lo criticaba mucho pero cuando inició con esa lo que era que ahí fue que yo le di el push a Melvin fui yo que le di la exposición y luego lo agarró topo entonces en ese momento que él estaba muy alebrecado yo fui que lo prendí a él con toda la página y todos los panamíos ¿me entiendes? de la familia Angel Lizardo en la casa Michael Skin Billy López todos esos tígueres cuando le metimos los cañones a Melvin en las redes lo prendimos en menos de un mes entonces yo le saco el pie a Melvin no que le quede siendo su enemigo ¿y por qué tú lo contrataste para la grupela? no porque nosotros estábamos trabajando en un proyecto ¿no hay cuartos? sí lo que pasa es que nosotros estábamos en un proyecto que se llama el deprimidor media y de ahí saltamos lo de la grupela más para adelante como cinco meses después y él estaba con nosotros en el proyecto pero él todavía no estaba prendido como está luego se volvió loco le dimos el apogeo yo lo ayudé heavy como por tres o dos meses pisado lo prendí lo agarró topo y yo tuve que soltarlo en banda porque yo me estaba buscando problemas por él manito ese tipo andaba durísimo choteando gente dura político capo de todo está vuelto loco y yo dije espérate espérate no te digo estoy no esa es mi página que está ahí en poca palabra en poca palabra Melvin le debe la carrera a Vivi si ay 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 buena pregunta fácil de contestarla tú eres un descarado pero caja llámalo llámalo él venía hablando conmigo ahora mismo a quien llámalo vamos a llamar a Melvin vamos a llamar a Melvin a ver que él va a decir a ver que él opina al respecto porque él me ha dicho otra cosa él nunca me ha mencionado y cómo no te va a decir otra cosa si él es hablador no tiene memoria eso es cierto no pero llámalo dile que estamos al aire que nos va a ir por un huevo una mala palabra dile que estamos al aire estamos al paquete claro bueno señora en este momento Ronnie está llamando a Melvin vamos a ver que Melvin va a decir para que Melvin me demienta Melvin cuente estás al aire aquí en la oficina caliente ay mijo yo estoy en una cabaña ahora mismo aquí tengo a Vivi oye escúchame aquí tengo al Vivi y me dice que tú le debes su carrera a él es cierto eso sí sí lo que él diga eso es oh oh y topo entonces ¿dónde queda? estoy cingando estoy cingando Melvin Dios mío Dios mío ay pero Melvin está loquísimo perdón a la audiencia que está escuchando ay mi madre entonces ahora la audiencia que está escuchando el programa ahora entienden porque tú me has que soltar a Melvin en banda porque Melvin es muy ale mercado Melvin es muy él es un tipo que es muy él es muy real tú sabes él es muy real eso es lo bueno que él tiene sí entonces el tipo loco el positivo y el negativo eso que mira Ronnie sabe así como él habló él es así todo el tiempo sí y mira que se le dijo que estábamos al aire no un personaje yo pensaba que era un personaje no Ronnie yo te puedo decir no un personaje él es así llévate de mí fíjate que cuando Melvin inició hace un tiempo porque Melvin tiene como 20 años en los medios ya intentando y luchando y luchando a Melvin le han dado golpea a Melvin le han dado batazo esa vaina de pie cojo eso fue una golpea que lo agarraron por ahí una gente y le dieron una golpea ¿qué es? Melvin Melvin es fuerte Melvin no viene de ahora Melvin tuvo un problema hasta con Mami Jordan con todo el mundo con todo el mundo yo fui ahí que lo conocía él en el problema con Mami Jordan yo no sabía de la existencia de Melvin eso explotó eso explotó fuertísimo Bibi mira vamos a hablar ahora ¿qué tenemos mijo? ayer antes de ayer antes de ayer hubo un atercado en el programa Sin Filtro Radio Show con Candy Flow el problema fue entre Candy Flow y Brillante Brillante no Brillante Brillante porque Brillante no tiene nada Brillante no Brillante es hermosa ella es hermosa es hermosa estoy relajando que ahorita se lo cogen personal a esta gente estoy broñando entonces tú le das tú no le das siendo pajarito tú le das descansa Vivi descansa diablo Ronnie Ronnie tú no cruzas a Brillante ella amiga mía mi hermano donde tú has visto que los amigos andan Ronnie por una cartilla de la que un guito le robó a Brillante la cruza Ronnie no ya amiguitas mías no mucho respeto Brillante en la casa Ronnie tengo una fantasía Ronnie ¿cuál es Brillante? yo quisiera como cogeme un pájaro así como tú ay Dios diga que tú no la cruzas Ronnie no es que somos amigos un pájaro flojo pelotero hay confianza hay una confianza entonces no para nada mucho respeto para ella entonces volviendo a la idea del problemón que se armó en Sin Filtro entre Candy y Brillante hace mucho tiempo ellas parece que venían chocando o tuvieron problemas por una cartera que supuestamente se le perdió a Brillante que se la robaron y se la vendieron a Candy Flow Candy Flow en la entrevista dice que ella no sabe quién era Brillante Brillante le dice porque espérate Brillante yo vi la entrevista completa y Brillante le estaba Brillante le estaba caqueando 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 hasta que Candy parece que estaba con dos tragos en la cabeza y dijo espérate yo no voy a aguantar vamos a esto le cayó arriba y hasta que le costó su cancelación de Sin Filtro Radio supuestamente porque ahorita no hay una estrategia no no espérate no hay estrategia porque una cancelación una cancelación la cancelaron la cancelaron no cancelación espectáculo público luego de esa cancelación se alegra de que la cancelaran y la suspende de todos los medios por 30 días o sea ella no puede hacer nada no puede ser ni entrevista nada durante 30 días o sea espectáculo público la la vetó por 30 días o sea que nadie diga que ni porque le paguen tanto cuarto ni nada puede hacer nada con ella yo entiendo que Candy Flow era una parte fundamental de ese proyecto me gustó muchísimo el manejo al principio de la entrevista pero yo entiendo que a veces uno llega a un límite que uno dice conchale ya ya uno como que explota tú me entiendes y más con una persona que te está juchando y que te está atacando y presionando y montándotela y montándotela o sea directamente a ti porque si fuera a Caro o a Yulay o a cualquiera a cualquiera de las mujeres o a Robert si así tú sabes que si hubiese sido con Sandra también tú sabes como Sandra no 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 porque es que Briante fue fue directamente a donde a donde Candy a darle ahí piña o sea atacarla atacarla le decía esto que estaba tía cuando estaba batido o sea le dijo tantas cosas que cualquier persona se molesta yo que vi la entrevista me sentí un poco incómodo en un momento porque se veía como la forma de forzar y no le estoy dando tampoco la razón a Briante ni a Candy ni nada pero conchale que jode mucho se le botó el caldo entonces en este caso ahí vimos a Tolentino vamos a ver que fue lo que puso Tolentino hace unos minutos si subió algo Tolentino ajá mierda vamos a ver en el tiempo real él felicitó a Yulay ¿por qué? con estas palabras vamos a ver él dice acabo de ver en YouTube lo sucedido con Candy Flow y la joven Briante en el programa de Sin Filtro el cual costó el empleo de la compañera Candy Flow de la empresa de los Focke Media Group pero quiero tomar estas líneas para felicitar desde lo más profundo de mi corazón la actitud y acción de Yulay de luchar para poder para separar para poder separar a Candy Flow y a Briante felicidades mi querida Yulay esa acción tomada por ti de verdad que se te haga o sea la parte de Yulay fue fuerte porque Karo Brito trató de defender ella le empujó y Brillante le quería volar cuando Karo Brito no Candy Flow le quería volar porque y le echó un boche ahí mismo porque Candy Flow entendía que Karo Brito tenía que ver con ese boicot que le hicieron o sea por eso que Candy Flow le dice mira tú sabías permiso que tú sabías yo no dudo nada no entonces Karo le dice no yo no sabía que este este problema era tan personal tú le crees yo le creo a Karo claro yo le creo porque Karo se ve como como asustada como contra ahí estaban todas en shock la única que actuó rápido fue Yulay porque porque entiendo que a veces el compañerismo te lleva a una acción de 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 proteger a tus compañeros entonces ahí se vio como la parte de Yulay como tratar de proteger humanitaria de proteger o sea como mujer la empatía también se vio muy buena pero está fuerte a mí honestamente me sorprendió mucho que la votaran no se merecía que la votaran de ahí porque cada quien necesita llevar un el pan de cada día a su hogar y que la voten o sea sí o sea está fuerte pero es como dice Santiago Candiflo es una mujer que no tiene control de ella misma y debió de manejarse contra el invitado ahí el invitado era abriante no no debió no Candiflo entonces Candiflo estaba en su casa debió de mantenerse tranquila o quedarse callada como en muchos casos hace Gaby de Sangles o Jenny Blanco o cualquier persona que esté pasando por un momento desagradable como ese pero no sé ¿qué opinan ustedes chicos? no tú sabes que la llamada que Santiago hizo en Sin Filtro él aclaró y dijo que también ya Candiflo tenía ya como antes de le quería volar y le dije a Moisés tenía ya más problemas que ya venía hace rato le quería dar el paio de galletas también a Caro que hace rato ya venía con unos problemas y que por eso fue también la decisión que se tomó de una vez y le dieron para afuera antes de que le diera yo en verdad yo vi parte de la entrevista no la vi completa porque tampoco me voy a poner de jablador como mucho yo la vi enterita y yo realmente como tú estás contando ya que la viste yo realmente no veo bien que Briante haya metido esa presión tanto a Candy tampoco le quito el mérito a Briante porque Briante fue un programa picante a un programa caliente a un programa que está de tendencia o sea no va a ir allá de pasar esas percibidas alucinar cuando está en el medio de cinco víboras el tipo de contenido entonces son todos unos psicópatas una gente dura que van a romper y hacen farándulas bien under entonces esta mujer Candy Flo debió de estar preparada porque ya sabe a veces uno es martillo a veces uno es clavo y le gusta martillar pero cuando le toca a uno tiene que aguantar y si no me equivoco también Sin Filtro tiene que ser la plataforma de Foque que me han cruzado talentos y se han ido cruzado porque es un programa mira cuando a mí me ofrecieron cuando a mí me ofrecieron Sin Filtro hace mucho tiempo trabajar con Amelia en ese tiempo estaba creo que Sandra también de los inicios de los pioneros de los que estaban en el principio yo me acuerdo que a ti te pegan con una galleta no oye ahora es mentira cuando a mí me ofrecieron trabajar ahí yo no yo no quise yo le dije que no porque no me identificaba trabajar ahí y no me gustaba aparte no estaba tan pegado porque como tú dijiste por la galleta el programa de Sin Filtro se pegó por esa galleta exacto esa galleta esa galleta esa galleta que te dio Amelia que realmente estamos en Curitó pero esa galleta trae a colación un éxito que fue lo que cartapulcó ese programa lo que lo prendió jevísimo a un nivel que lo tiene hoy en día realmente posicionado como número uno en la tarde que quieren vender y pintar la vaina como que fue garanti y realmente no fue garanti yo no me siento orgulloso yo no me siento orgulloso de eso porque tampoco yo he sido el único que galleteaba hay un listado muy grande no hay un mal porque tampoco por bien no venga es bueno cuando estás a galleta y más si viene Amelia dame una galleta por favor cuando me entrevistes mira Ronnie tú sabes que ahí en ese programa salió también Eduel Familia ¿quién es Eduard? ¿eh? no sé ¿cómo tú sabes que Eduel Familia? para nada Eduel Familia estaba en Sin Filtro no sé quién ya Eduel Familia estaba en Sin Filtro va que tú tienes algún problema con Eduard no para nada pero te conozco a mí no me gusta hablar de personas que yo no conozco ya él se ve mucho en las redes o sea el sonido de Edu ahora mismo en las redes es por un pantalón que siempre se pone el mismo un pantalón si este chiquito ¿tú sabes cuál Eduard ah el pingüino ya yo lo vi en las redes si el pingüino yo lo vi hace un tiempo se dedicó un programa entero ahí hablando disparate un hombre que lo que tiene que ponerse a dieta o sea mi hermano antes de salir de su casa mírese un espejo para que usted vea lo payaso que usted se ve aprenda a vestir es un programa que usted trabaja supuestamente uno de los mejores trabajando supuestamente uno de los mejores trabajando al lado de uno de los mejores que es Luis Nicorporán entre los grandes ¿por qué tú haces entre comillas cuando tú mencionas el nombre de Luis? porque eso no lo eso no lo decido yo eso lo decide el público pero trabajando con grandes el 90% de una figura es la imagen y tú venir con esa payasería así tan feo porque yo lo hice en mi momento pero yo lo hacía de cada año un día y era para para que se vea que era por sonido pero él lo hace diario ese es su vestir así que eran en la calle como un maldito loco porque es un loco que viste así con un pandalocito cortico un hombre viejo con una barriga que se le dobla y le llega allá abajo como si estuviera 10 meses de embarazado o sea a mi hermano y se le ve como que un hombre que se ve marginado feo ese es el problema edual loco edual que asco edual yo te quería ayudar pero no pude pues yo le hablaba dije el nombre tuyo que estuviste en Sin Filtro y mira todo lo que ha salido no un hombre viejo y raro así como que sé yo sin éxito de cuánto que está desde Sin Filtro en el inicio y que ha hecho realmente no ha tenido éxito pero entiendo o sea desde el inicio de Sin Filtro y ese pajarito anda todavía volando de programa en programa y anda a pie la Piri debería de tirarle a él para que lo prenda no 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 mi amor es que la Piri él anda a pie claro un hombre a pie no está mal que anda a pie pero es que él presume mucho entonces y que presume el Morphosis que tiene en la mano ¿cómo que se llama esos relojes catá ¿cómo es? ¿qué se llaman esos relojes grandes? un reloj de pared de baile un reloj de pared una vaina grande que tiene ahí Jesús mi hermano mira muchachos suelta eso cambia el tema mi hijo hablamos ahora sigue conectado con este su programa radial la oficina caliente 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 Gracias.